Esperamos un incremento considerable porque afortunadamente Ciudad Madero es el destino carretero de excelencia y pues vemos que cada día nuestros caminos están mejor comunicados. Me consta que hay mucha seguridad en las carreteras y creo que eso motive a la gente a que nos visiten esta temporada de vacaciones. ¿Cómo están ahorita las ventas y qué esperan? Las ventas están un tanto difíciles por la temporada porque estamos en el periodo que salen los chicos de las escuelas y demás, pero definitivamente que siempre hay para todos y tenemos oportunidad de reclutar las ventas con un buen trato hacia la gente que nos visita.